Acabo de erradicar la carta a Gustavo Petro para que atienda los bloqueos que indígenas ejecutan en el sector La María Piendamo. Está visto que usted atiende con mayor prontitud a las FARC, al ELN o al Clan del Golfo. ¿Por qué le sirven a su distorsionado discurso de paz? María Fernanda Cabal. Bogotá es en junio de 2023. Señor Gustavo Petro, Presidente de la República. Asunto, medidas urgentes para atender problemas de orden público en la vía Panamericana. En menos de una semana se han presentado dos bloqueos por parte de indígenas en el sector La María Piendamo en el departamento del Cauca, sobre la vía Panamericana, donde los ciudadanos, transportadores y habitantes de este sector del país quedan sometidos a la extorsión y bloqueos por parte de unos anarquistas que desconocen el Estado de Derecho, excepto cuando firman los millonarios contratos con la nación para alimentar a unos pocos en los resguardos indígenas. No hay derecho que personas de la tercera edad con dificultades de salud y otras con urgencias para que no se dañe la carga que transportan, tenga que rogar a unos indolentes que se sienten con la autoridad para violar los derechos de los demás. Que sea dicho en paso, son tratados como colombianos de tercera. ¿Por qué primera deben ser estos indígenas que, como todos, son iguales ante la Constitución y la ley? Esto no se trata de los cuatro mil más ricos, o de los oligarcas blanquitos que usted tanto desprecia, o de los privilegiados que le incomodan. Esto es el pueblo humilde, atacado, violentado y menospreciado por un sector indígena que no atiende reglas del derecho y por un gobierno al que no le importa lo que pase con los ciudadanos de bien, que día a día luchan por construir un país. Está visto que usted atiende con mayor prontitud a las FARC, al ELN o al Clan del Golpo, porque le sirven a su distorsionado discurso de paz, pero no a estos colombianos, que están viendo como un puñado de indígenas destruyen el aparato productivo del Cauca, ese departamento donde nació la vicepresidenta ministra de la Igualdad, que no se asoma a ver el horror que viven los habitantes de su departamento, por cuenta del descuido que ustedes han promovido. Recuerde, presidente, que usted fue elegido no solo para gobernar, para los que votaron por su campaña, sino para todos los colombianos. Esperamos acciones urgentes y contundentes. Atentamente, María Fernanda Cabal Molina, senadora de la República de Colombia.